J.M. Noticias, aquí nos encontramos desde un sector del barrio Don Carmelo de Valledupar, donde varios vecinos han manifestado a través de J.M. Noticias que personas inescrupulosas se han apoderado de unos terrenos que son de cesión, área de cesión. El municipio los tiene ahí abandonados, no les ha dado el uso que deben de darle en estos sectores como mejoramiento para los vecinos, un parque, una iglesia o alguna entidad que se apersone de lo que está sucediendo. Y aquí nos muestran varios metros de tierra que han sido tomados por terceros, incluso los han encerrado como de ellos y aquí no está pasando nada. El llamado es para la Secretaría de Gobierno, para planeación municipal, para el mismo alcalde de Valledupar que se apersone de los terrenos que tiene Valledupar en esta situación. No solamente en este barrio, sino en todo Valledupar existen terrenos de cesión que están ahí siendo tomados por terceros y más en esta comuna. Aquí nos encontramos con un habitante del barrio a quien primeramente le vamos a preguntar su nombre. Bueno, mi nombre es Javier Martínez, residente del barrio Don Carmelo. Sí, la problemática es que tenemos un abandono total de la administración municipal, no solamente de estas, sino de las que han venido en años atrás. Yo compré la casa hace 14 años y hace 14 años me la vendieron con un área de excepción al frente y mire el área de excepción todavía como está, sin hacer nada. No es culpa de los cirumas porque ellos también están buscando erradicar un flagelo que es las personas con adición a las drogas que llegan a consumir y eso afecta a la población. Ya hay un decreto de la Secretaría Municipal en cabeza del alcalde Ernesto Orozco donde esas personas no pueden consumir abiertamente en los parques. Hoy en día tenemos esa afectación. Pero que haga un llamado a que le metamos la mano a esto, que no sigan invadiendo o sigan apropiándose personas del terreno, pero que también hagan la inversión que deben de hacer en estos terrenos, en estas áreas de excepciones que están totalmente abandonados. Aquí viene la administración municipal, Interaseo, y hace su respectiva, hace cuatro días vino por gestiones administrativas de alguien de Ciruma y está bien, como también nosotros hemos metido resto de excavador porque esto nos lo llenan de escombro, los carromuleros nos lo llenan de escombro, nos botan hasta animales muertos acá y nosotros somos los afectados, los que vivimos al frente. ¿Qué le pedimos a la administración municipal en cabeza del doctor Ernesto y planeación municipal? Que se haga cargo de esto, que le metan el hombro a esto. Estas son las obras que se tienen que ver reflejadas en la comunidad, porque aquí tenemos más de 400 familias que no tienen área de excepción, no tienen parque. Este sector de la 54B para hasta la 55A no tiene área de excepción y hay 400 familias aproximadamente que necesitan un área de excepción. Multipliquemos eso por tres niños que hay en cada vivienda. Bueno, usted también manifiesta que ya hay un pedazo de terreno, hablando así, que ya ha sido tomado por terceros. Bueno, como usted lo ven, las propias imágenes lo muestran, en Ciruma 4, pues ahí decidieron encerrar, ahí decidieron encerrar y no se acabó el flagelo, no se acabó. Encerraron, pero sigue la botadera de escombro, siguen los consumidores llegando ahí. O sea, ese no es el motivo. Encerrar no es el motivo. El motivo es que invierta la administración municipal en el área de excepción que le debe corresponder. En Ciruma 1, ustedes mismos lo pueden verificar, ahí hay una persona, una sola persona ya tiene una parcela. Ahí ya usted puede conseguir, creo que hasta un gajo de guineo, porque ya hizo una parcela. Entonces, esas son las cosas que hay que empezar a mejorar. Sí, señor. Esta es la situación que se vive en Valledupar con las áreas de excepción. Personas terceros se han apoderado de los terrenos que son del municipio. Después vienen los dolores de cabeza para las administraciones cuando tengan que responder ante las autoridades, porque ellos también tienen quien los jale a hacer descontrol, la Procuraduría, la Fiscalía. Así que, señor alcalde, escuche el llamado de las comunidades que le hacen a través de JM Noticias. Soy Ramón Meneses, la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias!